Hey que tal amigos, bienvenidos a Cristo Juvenil TV donde te enteras de toda la actualidad cristiana con tan solo un click. Bueno chicos, vayan desempolvando sus plataformas digitales porque Alex Zurdo casi casi estará soltando su nuevo tema que se convierte en el más especial para su vida por dos razones. La primera razón es porque es una dedicación a su padre y la segunda porque el mismo ha declarado que ha sido el tema más difícil que le ha tocado hacer en toda su carrera. Que no me creen a mí, díselo tú Alex. Señoras y señores, vamos a empezar a grabar el performance del tema más difícil de toda mi carrera ministerial. Toca la guitarra viejo dedicada a mi papá, un homenaje para él, así que espero que sea de bendición. Esto es relacionado a el Alzheimer, que lamentablemente fue diagnosticado en noviembre, así que nada, más adelante se habrá la historia a través de este video. De nada a la Z. La canción llevará por nombre Toca la guitarra viejo, en homenaje al señor Ángel Vélez, mejor conocido como el padre de Alex Zurdo. Por otro lado, el señor Pérez, integrante y productor del grupo Aposento Alto, sigue demostrando que a medida que pasan los años, su libreta no se vence. Sus rimas siguen siendo igual de impresionantes que al principio. Y una muestra de esto es su último tema titulado Irreversible. ¿Qué tal si escuchamos un poco? En el bloque que me meneo, es una lápida, se quema combustible y pone a las menores rápida. Por ella cambia el closet cada temporada, asumiendo que tiene todo y a su vez no tiene nada. Bueno chicos, creo que aún no están listos para este tipo de rap. Escúchenlo completo y déjenos saber en la caja de comentarios cuál fue tu punchline favorito. Y uno que no se ha quedado para nada atrás, ha sido nada más y nada menos que el cantante y compositor Ariel Ramírez, conocido popularmente como Arielito. Quien acaba de salir con un álbum titulado Blue, que significa Bajo la unción del Espíritu Santo. Es un álbum recopilación de sencillos que salieron desde el tema Muñeca de Cristal hasta Arrepiéntete. Todo esto estará junto en un solo álbum. Y ustedes chicos, ¿cuál tema escucharán primero? Déjenos saber en la caja de comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal si no lo estás. Dale like al video y activa la campana de notificaciones para que seas el primero en ver todo nuestro contenido. Te acompaño tu amigo Juan Pablo Brito y esto es Cristo Juvenil TV. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!